¿Qué consumidor puede esperar cada vez que compra una garrafa de Marqués de Casa Conte? Sí, es muy potente. El Chardonnay, por ejemplo, de limarí con ese aspecto mineral, calcario, salado, es decir, sentido de origen. ¿Y ese vino tiene cuánto tiempo ya, esa etiqueta, Marqués de Casa Conte? Marqués de Casa Conte, la marca, se inicia en el año 74, así que ya tiene casi 45 años de vida. ¿Y usted 21 años de Concha y Toro? Sí, desde el 99, 98 en realidad, cuando me junto con Concha y Toro y hago Marqués ya por 20, 21 años. ¿Y es el vino que toma en tu casa? Cuando tengo presupuesto, sí. ¿Por qué no es muy barato? No, no es barato, pero también en la compañía hacemos otros vinos, pero sí, lo disfruto mucho. Particularmente el Chardonnay y hoy día el Rosado. Rosado ha evolucionado mucho, ¿no? Tenía Rosado, hace tiempo que tenía un Rosado con un color muy intenso, muy distinto de hoy, ¿no? Sí, hoy día un Rosado de un color muy claro, con un color salmón muy clarito, un vino fresco, largo, muy rico.